Uff Se acabó el humo Se acabó el humo La mejor final de la historia Se acabó el humo Se acabó el humo Y talo Claro, claro Y talo 11 del club atlético River Plate De la final de la Copa Libertadores 2018 El 12 de septiembre Franco Armani en la portería Este portero sigue siendo portero de River Plate Este portero fue el que no pudo pararle uno En la Copa Libertadores otro día Jonathan Maidana, sabrá dónde está Javier Piola Gonzalo Montiel, quien después fue campeón del mundo Y tiró el penal ¡Vale, Montiel Gonzalo, vamos! Milton Casco Ni puta idea Leonardo Poncio Ni puta idea Enzo Pérez Uff, leyenda, leyenda, leyenda de River Plate Ezequiel Palacios Jugadorazo que después, si no me equivoco Se fue al Bayern Leverkusen El sigue al Bayern Leverkusen Ezequiel Palacios Sí, sigue ahí, sigue ahí Ignacio Fernández Gonzalo Martínez Y Lucas Parato Con este 11 Le ganó Ribera Boca Sustitutos Germán Lux Ok Lucas Martínez Cuarta Bruno Zuccolini Camilo Mayada El Gaut Juanfer Quintero Rodrigo Mora Y Julián Laraña Álvarez Julián Y bien amigos Aquí están los equipos Aquí tenemos en portería Esteban Andrada Mejor Carmani Factels Centrales Carlos Izquierdos Alto apellido Y Lissandro Magallán Buen lateral Central Magallán Que creo que jugó en el Ajax Si no me equivoco Por la derecha Julio Bufarini Alto nombre Y Lucas Solasa Alto lateral Que ha jugado muchas veces en Europa Wilmer Barrios De pivote Buen pivote Nathan Nantes Que creo que ahora juega en el Caglari Puede ser Pablo Pérez Darío Benedetto El Gaut Sebastián Villa El Gaut Y Christian Pavón Factos Buen extra Ellos literalmente tienen a Christian Goubold En la Kings League En la delantera Subtitutos Agustín Rossi Paolo Gautz Leonardo Jara Fernando Gago Gaut Mauro Zarate Gaut Carlitos Tevez Gaut Y Ramón Ávila Vamos Rueda la pelota Fuera Se pareció a Will En la Tamp Si se espalda Que es la verdad Diablo Como te es estadio Que locura Para donde Armani Se ve en 360p Perdón Pero Boca tuvo muchas Es que Boca jugó mejor Fue un robo Si claro Hubo un pie salvador Fue corner Fue corner Claramente No para nada Para nada Claramente Que error de Andrada Que error Que no estaba seguro El de Pequeno Oh my god El golazo De Darío Memedetto Ey Todo el mundo Gol En el chat Ese Ese narrador Como que de Boca O sea Ustedes están viendo Como el de hacer el grandazo Ahí está Benedetto Va Pero un chill de Boca Que golazo De Benedetto En este Esta es la celebración Mítica Que le saca la lengua Al otro tigre Pero Pero golazo Gol de la Alnaza Yo creo que Esa es la celebración No Si Mira la ahí Que definición Como cortó El pase exacto Ni más Ni menos Quinto gol En la libertad Que golazo Un river que se abrió Lo que es el fútbol Que golazo Uff 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 Prácticamente De haber regalado El gol a river Y sale Un pase de Un pase de Nández Hace pasar de largo Se tiró Maidana Que cubrió el espacio Hizo la cobertura Dale Dale Pabón Dale El enganche Y la serenidad La frialdad Para ponerla Contra un palo Sale Martínez Con el centro Montiel Se abrió de gamba Y saca la pelota Pablo Pérez Ya los estadios No cabía un alma Y todos esos fanáticos Que viajaron a Madrid La economía estaba bien ahí La economía estaba bien En 2018 Ni una estuvo horrible En el primer tiempo No lo lio Nachito Uff Que también devuelve La pelota Así Era buena Penal 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 A ver Penal Penal Nada No pitaron penal Pero eso fue un robo Nada No pitaron penal Eso fue un robo Si no pitaron Valo Valo Eso fue un penalazo No lo pitaron Valo Ay si Esta si yo la he visto Esta yo la he visto Un golazo Un golazo Sigan robando Dale Sigan robando Sigan robando Sigan robando Ni hablar de ole Sigan robando De ole Golazo Yo espero que nadie lo esté celebrando Un golazo Un golazo Estaba lleno de dificultades Una triangulación Que ya había ensayado River En esta combinación Por dentro Fernández nuevamente Que le dice esta pared La mano la busca Naita Naita Nandes Queda muerta No para nada penal Penal Tiro libre Ese es McAllister Se parece Ese Naita Nandes Pierna arriba Plancha ¿Qué el canto? ¿El canto penal o qué? ¿Qué el canto? Penal bro ¿Qué? ¿What the fuck? ¿What? Espérate ¿Qué el pito? ¿Qué? Indirecto ¿Pero cómo indirecto? ¿Eso? Tiro libre indirecto Por primera vez que yo veo Que cantan un tiro libre indirecto Pero fue dentro del área ¿No? Por la plancha Juego peligroso Se acabó El juego Los primeros 90 minutos ¿Qué tú crees De estos 90 minutos De River y Boca? Dominación total De un equipo Otro equipo tiene Una oportunidad de la meta O sea que robo Ok O sea a Boca no le robaron A Boca le robaron No A River no le robaron Con ese penal ahí En el último minuto Yo no sé qué penal tuviste La verdad ¿Y el gol de River No fue más bonito Que el de Boca? No No para nada Vince Arranca el partido Limpia Limpia Digo Falta Falta Claro Robo Faltaza Robo Faltaza Valio Literalmente robo Faltaza Faltaza Robo Sigan robando Tú sabes que En verdad No fue roja En verdad En verdad Eso no fue roja Martínez Buen centro Atrás Atención Álvarez Se quedó Alvarés Le vamos a ganar Adelicio Una Boca Una Boca Después de la expulsión Que ya lo tenía El primer es que estaba amonestado Ya no está en el campo Hay que ver El segundo tiempo en marcha El perímetro Quintero Álvarez Mallada Pelota para Quintero Atención Quintero El que no salta El que no salta Murió en Madrid Dale no salta Porque moriste en Madrid No salta No salte No salte tanto Y te vuelve a caer a la B Ten cuidado El que no salta Murió en Madrid Ten cuidado Que te va para la B Broky Para la B Broky ¿Qué pasó el 12 de septiembre del año 2018? Yo sé que yo no he jugado a la B Bro ¿Siempre hiciste argumentos De que tú no has jugado a la B en Ola? Para ti Para ti es algo muy malo Que un equipo haya ido a la B ¿Sí o no? Sí Un grande Sí Oh Sí Un grande Sí ¿Quién es más grande para ti? ¿La Real Sociedad o la Athletic Bilbao? Real Sociedad Oh ¿Sabías que la Real Sociedad Se fue a la B La Athletic Bilbao o no? Pero Rivel se fue a la B El que no salta Murió en Madrid Dale, ve, dale Carlitos El Gauti Carlitos Corre Naitán El Centro Adentro Maidana Estaba afuera Dice en línea Sí Centro de Arca Totalmente Estaba afuera El Cample O se le fue antes Maidana Tiene cositas Este Will Maidana Porque el asistente No había cobrado acá Toma la voz Dámela a mí El que no salta Murió en Madrid 3-1 Increíble 9-2 La pelota de Olaza Así está Gago La mete como puede Y ahí está levantando Magallan Y la quiere cargar Y mete adentro Y la busca Y está sacando la pelota Tiene las 5 minutos Y estaba el portero En la media cancha Increíble Y el pecado Magallan Está Gago Armane Gago Por Dios Qué partido Qué partido Allí la mató Le pegó bien Gago La verdad Robo La pelota dentro de Álvarez Se lastimó solo Gago El centro de Nández Ahí va Tebe La quiere Ávila El tiro de media vuelta Palo de cara La pelota pegó en el palo Señora Sí, señores La abón se cierra Armane El taco no Ahí sí Ahí sí Ahí sí Se viene Martínez para el gol Y va al tercero Y va al tercero Y va al tercero Y gol de River Y gol de River Toma la voz Dámela a mí El que no salta Murió en Madrid Campeones Campeones Lo mejor que pudo pasar en la historia 12 de septiembre del año 2018 ¿Quién es ese? El tal de Boca Y aquí Gallardo ¿En palabras finales Vince? Nada Yo no celebraría un robo la verdad ¡Suscríbete al canal!